Y el próximo 25 de junio, el día sábado, es el día de las altas capacidades, talentos y superdotación en la Argentina. Bueno, por tal motivo, en esta noche nos visita la licenciada Adriana Orellana, del área de alta inteligencia del Ministerio de Educación. Licenciada, buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos un poco cómo se trabaja desde el área de alta inteligencia, siendo este un tema muy particular, sobre todo en el ámbito educativo. Bueno, nosotros trabajamos en el Ministerio de Educación desde el año 99 con todos los niños, alumnos diagnosticados con alta capacidad intelectual. Sí, abarcamos toda la provincia, se trabaja con escuelas estatales, de gestión estatal y privada, a lo largo de las cinco regiones, digamos, de la provincia. ¿Cuál es el primer paso para llegar a este diagnóstico? ¿Cómo es que un padre se da cuenta si no es por el aviso desde la escuela? Y la demanda llega tanto por los papás de forma espontánea, cuando ellos ven que su hijo es diferente, porque eso es, digamos, lo que llama la atención al papá, o llega de parte de las instituciones educativas. La diferencia, ¿cuándo y dónde la advertimos? Y los niños, o sea, hay muchos indicadores, pero el niño al ser muy pequeño, por ahí los papás pueden notar diferentes cosas, por ahí comparando con otros niños, ¿sí? Tienen quizás una lectoescritura temprana, un vocabulario muy elevado, los procesos mentales, todo lo que es lo cognitivo va mucho más avanzado. Entonces papás llama la atención, algunos tienen problemas de conducta, otros problemas emocionales, y ahí es donde llegan a la consulta. ¿De qué edad aproximadamente? Y trabajamos todo lo que es sistema educativo, desde sala de tres hasta que termina el nivel secundario. Después reciben una educación especial, cuando ya se detecta que tienen talentos especiales, o son superdotados. Nosotros hacemos una evaluación integral del niño, tanto de la parte de psicología como psicopedagogía. Se hace una evaluación, que es un proceso, luego le damos a los papás un informe, y si es un niño del área, va a recibir los servicios que estamos brindando. En este momento se hace seguimiento a los chicos, orientación al docente, se trabaja mucho con la institución educativa, ¿sí? La idea es acompañar la trayectoria escolar de estos niños. Estos niños tienen quizá, se cree que tienen muchos beneficios al ser inteligente, y al contrario, eso es un mito. Se sienten aislados muchas veces. Muchas veces se aíslan, se llama técnicamente disincronías, ¿sí? Ellos emocionalmente tienen una edad, cognitivamente tienen otra, entonces en esta discrepancia es donde por ahí aparecen las dificultades. Justamente esa diferencia o esa discrepancia, por ahí es lo que hace que se hagan connotaciones prejuiciosas respecto a este niño, y sobre todo cuando ya está dentro del ámbito de la educación, ¿no? Porque al advertir estas diferencias, tiene que haber un proceso de adaptación en lo que es el aprendizaje. Y la idea justamente es poder prevenir que aparezcan estas cosas. Nosotros hacemos siempre, abocamos mucho al diagnóstico precoz. Cuando más chiquito podemos diagnosticar, acompañamos toda la trayectoria, y quizás por ahí un primero o un segundo grado es donde más conflictos presentan, ¿sí? Y bueno, la idea es concientizar a todos, a la comunidad educativa, que este niño tiene necesidades especiales y que hay que abordarlas, ¿no? Hay que contenerlo. Todas las escuelas están en condiciones de contener a estos chicos, en algunos casos hay que cambiarlo de establecimiento. Y depende mucho de la institución educativa. Nosotros acá con el correr de los años, ya hace mucho que estamos trabajando. Desde el año 99 estamos trabajando. Y hay de todo. Hay instituciones donde nos abren las puertas, instituciones donde son muy prejuiciosos, instituciones muy populosas donde quizás no se puede trabajar, y uno entiende al docente, ¿no? La idea por ahí es acompañarlo al docente, brindarle las herramientas para que puedan contener a este niño, y sobre todo que sea una escolaridad lo más feliz que pueda serla, ¿no? Licenciada, ¿también se brinda asistencia y contención a lo que es el grupo familiar en estos casos? Sí, nosotros hacemos dentro de lo que es el seguimiento individualizado a los chicos, que por lo general van una vez al mes o cada 15 días, y trabajando mucho con la familia, orientando al papá, porque el papá también ante este diagnóstico es como que no sabe para dónde correr. Y la idea es darle bibliografía, acompañamos, estamos ahí acompañándolo toda la trayectoria escolar, ¿no? Al depender del Ministerio de Educación, nosotros estamos más que nada en toda la escuela, acompañando escuela, familia y al niño, son los tres pilares. ¿Hay datos o porcentajes de la cantidad de chicos con estas condiciones que hay en la provincia? En la provincia en este momento, después de tantos años, se han diagnosticado 216 casos, ¿sí? Pero, como es un servicio optativo, o sea, los papás no están obligados, una vez diagnosticados, recurrir todo el tiempo. Recurren algunos. Los que van continuamente, tenemos una población de 96 en este momento, que son los chicos que acuden y aparte vienen de toda la provincia. Entonces, a los más alejados, por ahí es difícil llegar. Licenciada, introduciéndonos o interiorizándonos un poquito apenas sobre lo que es el proceso de aprendizaje. Estos niños tienen también una orientación psicopedagógica. ¿Cómo es que se trabaja justamente para que no quede agilado de sus pares en la escuela, sobre todo? Y lo que hacemos es trabajar con el tema de la adecuación curricular, que es la que más se utiliza, es el enriquecimiento curricular. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños ya tienen los conocimientos adquiridos, quizás en un primer grado. La mayoría de estos niños, cuando están diagnosticados, entran con la lectoescritura. Entonces, este niño tiene que hacer un currículum paralelo, mucho más profundo en calidad. Entonces, en esto es donde nosotros trabajamos con el equipo de orientación escolar o bien con la docente, para ayudarlo en el mismo tema, pero quizás en otra forma, para que no se aburra, no genere indisciplina, que ese es uno de los problemas que más se generan en el aula. ¿Antes se los adelantaba de curso? Antes se los adelantaba. Ahora está comprobado que quizás es una de las estrategias menos beneficiosas cuando son más grandes. La diferencia de edades entre un adolescente de 14 con un chico de 12 que hemos tenido, ahí es donde había más dificultades en la inserción social de los chicos. Y lo que es una línea muy delgada tiene que ver con esto, con el autodiagnóstico, ¿no? Que por ahí, desde las instituciones, se lo diagnostica el chico con algún tipo de trastorno, en lo que es el aprendizaje, y en realidad tiene que ver con estas otras capacidades de más. Nos pasa, nos pasa que se confunde, se confunde con el trastorno de atención, el déficit de atención, se confunde con el asperger, entonces lo importante es profesionales capacitados a hacer un buen diagnóstico, y a partir de ahí se hace el trabajo, el acompañamiento. ¿Hasta qué edad aproximadamente continúan con el proceso? Y nosotros tenemos hasta el quinto año del secundario, pero ya nuestros niños, muchos ya están en la facultad, así que hacemos como un seguimiento, dónde están, qué fue de la vida de estos chicos, ¿no? Y también la contención psicológica, ¿no? Porque a medida que va creciendo el chico, tiene que ir... Más dificultades. Exactamente, y además tiene que ir como apropiándose de estas cualidades que él tiene. Y ellos se saben diferente, eso es otra cosa que lo vemos mucho, ellos se dan cuenta que ellos no son igual al compañero, al par que está, y muchas veces lo sufren, y muchas veces hay que hacerle entender que son diferentes, y bueno, que van a aprender de otra forma también, porque aprenden mucho más rápido, entonces es como que hay que acompañar todo el tiempo. Es difícil por ahí la comprensión de los padres, teniendo en cuenta que por ahí sienten que tienen un hijo diferente, otros padres pueden creer que su hijo tiene más condiciones que la que realmente tiene, porque cada padre tiene una característica especial. Es todo un tema, el tema de los papás, los papás muchas veces los reciben al diagnóstico con ansiedad, otros se asustan, otros son felices y lo publican en todos lados, o sea, cada padre lo va asumiendo de acuerdo a la historia de vida que trae, ¿no? Lo que nosotros trabajamos mucho con los papás es que puedan acompañar a este niño, de estar ellos estables para que el niño también pueda ser, digamos, estable emocionalmente en la vida, ¿no? Cuando hablamos de este estado de estabilidad y de que el niño pueda seguir siendo funcional dentro de lo que es su ámbito, dada esta discrepancia entre la edad cronológica y la intelectual, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se trabaja desde el ámbito psicológico? Por ejemplo, ¿se utilizan terapias que incluyen un cuaderno de actividades o la idea es no sobrecargarlo de actividades por la misma diferencia? Y desde lo psicológico trabajamos mucho con las terapias cognitivos conductuales, ¿sí? Eso de poder acompañarlo, conocerlo, que él se autorregule, porque nos pasan muchos chicos por ahí muy impulsivos, muchos problemas de conducta, esto de no callarse, son muy... que hablan y hablan y todo el tiempo no se regulan, ¿sí? La idea de darle más actividades es como que no es lo apropiado, ¿sí? Y por ahí también le pedimos a los papás, los mandan a todas actividades a la tarde, hacen miles de tareas. Entonces la idea es no, que vayan eligiendo a ver algo que les guste, ir viendo para qué lado se van encaminando también esos talentos, ¿sí? Porque muchos es artístico, otros es lo futbolístico, otros es la música. Entonces que cada uno vaya viendo y que jueguen, que sean niños. Yo siempre digo a los papás, no hay que olvidarse que son niños, porque tienen una edad mental elevada, pero son niños. Licenciada, muy interesante la entrevista, pocas veces se habla de este tema en los medios. ¿Cómo se puede comunicar la gente donde está ubicado el departamento, que depende del Ministerio de Educación, ante cualquier consulta o duda que exista por parte de los padres? Y bueno, nosotros funcionamos en la ex-N2, en la calle Rosso y Tanco, en el barrio Santa Rosa, en la oficina del Ministerio de Educación, el área de alta inteligencia. Todas las mañanas, de 8.30 a 12.30, estamos trabajando, pueden acercarse. Tenemos el Facebook también, alta inteligencia Jujuy, donde los papás también por ese medio han llegado muchos. Y bueno, la idea también de estar hoy es que los papás que están nos acompañen el día sábado, en este evento que estamos haciendo. ¿Dónde se va a llevar a cabo el evento? Para invitar a la gente también. El evento es en el atrio de la Iglesia de San Francisco, de 10 a 12.30, es concientizar sobre la existencia de estos chicos y todas sus necesidades, ¿no? Esto yo quiero recalcar y le quiero felicitar a los papás, porque los papás son los que están movilizados. Nosotros tiramos la... hicimos el puntapié, pero los papás se pusieron, digamos, la camiseta y están todos entusiasmados con la organización. Así que bueno, convocar a los papás, porque esto llega a toda la provincia, para que aquel papá que nos esté viendo, nos acompañe este sábado, bueno, para compartirlo. ¿Sábado, 10 de la mañana? 10 de la mañana, en el atrio de la Iglesia de San Francisco. Por supuesto, la invitación no solamente para aquellas familias que tengan chicos con estas habilidades diferentes, sino para todo aquel que esté interesado en la temática y se pueda acercar, por supuesto, a este evento. Muchísimas gracias, licenciada, por estar presente. Y el día sábado estaremos también ahí para informar de todas las actividades que realicen. Dale, muchas gracias.